Poema Cantos Nuevos Dice la tarde, tengo sed de sombras, dice la luna, yo sed de luceros, la fuente cristalina pide labios y suspira el viento. Yo tengo sed de aromas y de risas, sed de cantares nuevos, sin lunas y sin lirios y sin amores muertos. Un cantar de mañana que estremece a los remanzos quietos del porvenir y llene de esperanza sus ondas y sus llenos. Un cantar luminoso y reposado, pleno de pensamiento virginal, de tristeza y angustia y virginal de ensueños. Cantar sin carne lírica, que llene de risa el silencio, una banda de palomas ciegas lanzadas al misterio. Cantar que lleva el alma de las cosas y el alma de los vientos, y que descalza el fin, la alegría del corazón eterno.